Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. En la vasta historia de ruizos a latinoamericanos por narcotráfico en Estados Unidos, el que comenzó el martes contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ocupa un lugar especial. Hernández fue detenido en su casa de Tricucigalpa en febrero de 2022, tan solo 19 días después de haber dejado el poder, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año para responder en una corte de Nueva York a cargos de tráfico de drogas que él rechaza. La Fiscalía de Estados Unidos presentará al juez Kevin Castle una serie de llamadas telefónicas interceptadas que implican a Juan Orlando Hernández en la conspiración para traficar drogas a Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que se trata de cuatro llamadas que fueron hechas por cabecilla de la Mara Salvatrucha y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, que fueron interceptadas legalmente por las autoridades hondureñas en 2015. Varios de los cómplices del acusado hicieron declaraciones a testigos, o a otros cómplices en presencia de testigos, sobre la conspiración de narcotráfico, sus esfuerzos para protegerse a sí mismo y su operación de narcotráfico y sus intentos de aumentar su poder en Honduras. A través de la corrupción y los sobornos, manifiesta el documento presentado por los fiscales. Pero ya se cumple una semana de haber comenzado dicho juicio. El proceso es seguido con expectativa en Honduras, donde algunos medios lo han denominado el juicio del siglo, y su inicio había sido postergado por diferentes motivos. Días atrás, la Fiscalía anticipó que Davis Leónel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de Los Cachiros, testificará sobre su participación en las conspiraciones acusadas de narcóticos y armas de fuego. La primera llamada fue identificada como GX-403. Se realizó el 5 de junio de 2015 entre el jefe de la MS-13, Yulán Adonay Archaga Mendoza, alias El Porqui, y una mujer no identificada, CC1, en la que se discutió que la presidencia del acusado no iba a durar mucho más porque había mantenido una conversación telefónica con el Tigre Bonilla. Durante la cual se discutió que el acusado había recibido millones de dólares de parte de Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. y el cartel de Los Valle Valle. El ex asesor presidencial y analista político, Marvin Ponce, explicó que defiende al expresidente Juan Orlando Hernández por varias razones, una de las cuales que nunca lo vio instruido con gentes en narcotráfico en Honduras. El pensamiento del controversial analista, a fin al que gobernó Honduras desde 2014 a 2022, solo es uno de los tantos mensajes de solidaridad que han vertido antes y durante el juicio. Desleales sin haber acompañado al presidente en una lucha tan difícil como esta, donde realmente muchos tendrían mucho que decir de la lealtad del presidente en la lucha contra el narcotráfico. Lo dejaron solo, lo dejaron solo. Aquellos que se enriquecieron, nadie sale a decir quién era Juan Orlando Hernández de verdad, por lo menos para mandar en el mecanismo colectivo realmente que no es lo que lo están acusando. Realmente el presidente Hernández fue el mayor luchador contra el narcotráfico y el presidente Hernández no solamente recibió eso, le infiltraron a su hermano y está sentenciado a dos cadenas perpetuas. Le mataron a su hermana y nadie dice nada. Entonces realmente el presidente ha sido una víctima más bien del narcotráfico y por eso yo lo defiendo no porque me paguen, como aquí uno cree que uno todo es dinero. Yo soy un hombre honrado que no ocupo que me paguen, yo me conformo con ganar un salario. Lo que pasa es que aquí ser honrado ya es ser diferente, pero el presidente Hernández yo lo defiendo porque nunca lo vi en la actividad narcotráfico. Él todos los días salía a las comunidades, todos los días estaba resolviendo problemas, estaba dedicado a la actividad gubernamental con su programa Vida Mejor, luchando contra la delincuencia, se bajaron la criminalidad, creó, fortaleció la OAVI, después la OAVI la convirtieron en una gran piñata. Pero realmente lo que sí está claro es que hay mucha deslealtad en el país, sobre todo cuando alguien está sufriendo de una acusación que no se merece. Hay que recordar que en declaraciones anteriores, Ponce siempre aseguró que Hernández volvería y ha mantenido su discurso, resaltando la aprobación de la extradición o la ley de extinción de dominio. El polémico analista ha garantizado que el ex líder que se enfrentó al narcotráfico refiriéndose a Hobbes y que también ejecutó programas sociales de desarrollo, siempre será cuestionado por unos y admirado por otros. Otro de los problemas que tuvo el presidente es que aprobó la ley de cielos abiertos para protegerla contra el narcotráfico, que operaba bajo un esquema de que combinaba la avioneta cargada de droga que se aterrizara en X aeropuertos. Y si a la tercera llamada no lo hacía, el agente policial llamaba al ministro de defensa para que le autorizara a derribar la avioneta y se derribaron dos o tres avionetas y murieron parece un par de agentes de la DEA y por eso es parte de las cosas que han enaltecido para llevar al presidente Hernández porque no se doblegó a la DEA en ese tema. El otro tema que hay también en juego es que realmente hay pleitos entre la DEA y la CIA. Por eso el presidente insiste mucho en la CIA, en el Departamento del Tesoro, porque todas las acciones que la DEA le pedía, por ejemplo, que eran de carácter ilegal o inmoral, el presidente las habló con la CIA y la CIA tiene conocimiento de que el presidente estaba actuando correctamente. Ponce destacó la africanía y amistad con el expresidente Hernández y reiteró que cree que volverá a Honduras, aunque la mayoría piense que será sentenciado. Sucede que ahora le va a clasificando los documentos, se van a dar cuenta realmente que la CIA no actuaba correctamente. Pero la DEA no... Lo defiende, pero muchos lo acusan de delitos narcotráficos. Ahí están también las acusaciones de él en contra de él. Mire, yo he leído todos los papeles que hay de la Fiscalía y nadie, en ningún caso, hay ninguna prueba contundente. Solo la mayor parte de lo que va a hacer la Fiscalía para acusar a Juan Orlando es de delincuentes extraditados del país, que las políticas al mismo presidente entregó. Entonces, al final no se sabe si es un juicio por narcotráfico o un juicio político. ¿Y cómo juega la geopolítica de Washington en esto? ¿Es la tormenta perfecta que se le acumuló a Juan Orlando Hernández en este caso? Sí. Se presume que Miguel Pastor, Carlos Arnaldo, el Negro Lobo y Mario Soto, los próximos testigos, y también David Lionel Rivera Madariaga. El comisionado Leandro Osorio expresa que para toda la familia la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. Lo que más se puede decir de un juicio de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA como una mentira. Los seis testigos que han desfilado por la corte de Nueva York el día de ayer son más que contundentes. Y los que vienen a hoy, tengo entendido que va David Lionel Rivera Madariaga, uno de los prominentes narcotraficantes de los cachiros, considero que va a ser el tiro de gracia que le van a dar a Juan Orlando Hernández Alvarado. Juan Orlando Hernández Alvarado, con otros carteles de otros países, en el caso de... también se vinculó con el narcotraficante guatemalteco como ese Fernando Chan Monroy, con el cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, con los carteles de Colombia. Entonces, este es un cartel a gran... A través de una carta que fue leída por su esposa, la ex primera dama de Honduras, Ana García, Orlando Hernández dijo que es inocente. Soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado. Según el Departamento de Justicia, utilizó su cargo público, las fuerzas del orden y el ejército para apoyar a cárteles de droga y a cambio recibió millones de dólares. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.